Que no te la vaya a ver Marco por favor Bueno vámonos aquí Cero bolas, un strike Batazo, trueno, largo Va para atrás Va para atrás Dígale adiós Villanueva Home run Y los Jackies aquí Se ponen 2 por 0 Y silencia El graderío señores El batazo largo Lo que ha sido la tónica de esta serie Entre el equipo de los cañeros y los Jackies de Ciudad Obregón Ahora uno de los hombres que también había estado Apagado Villanueva con excelente El rol regular y que se sabe que en cualquier momento Puede ser ese tipo de cosas Adelantar, darle la vuelta o por supuesto Poner en el marcador al equipo De los Jackies, en esta ocasión incrementa ventaja Ya ganan los Jackies 2 por 0 Y tenemos solamente un out en la pizarra En la segunda entrada Y ya le decía Humberto, aquí al equipo De casa le urge Que una sacudida, pero no una sacudida Con la que le acaba de pegar Villanueva Le urge que alguien Levante la voz Que alguien les diga Pues no sé Que les tendrán que decir pero Los Jackies de Ciudad Obregón Gracias.